¿Cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas con el dinero y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que su alcaldesa de Marbella no supiera lo que sucedía bajo su mismo techo? Es decir, que su marido y su hijastro se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo de capitales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que su jefe de filas no supiera lo que sabía toda Galicia respecto de la persona con la que desayunaba, comía, cenaba, viajaba y se paseaba en yate por las rías gallegas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, señora Muñoz, están ustedes para dar muy poquitas lecciones. No hagan tantos aspavientos ni tanto ruido. Porque desde la época en la que Ana Mato se encontró con un jaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber.